Y como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis en 10 de mayo, Día de las Madres, aquí estamos en nuestra mesa, ¿no? Ramón Alberto García y Samadol Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Buenas noches, Keorio. A ti y al auditorio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Y felicitamos a las mamás en su día, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Tanto bien festejo, así de que ojalá nos estén viendo porque creo que tanto bien hasta malizas y todo eso. Y si no, lo verán en las redes sociales más tarde. Por supuesto. Bueno, precisamente ese puede ser nuestro primer tema, el Día de las Madres, en donde hay celebración para muchas familias, hay dolor para algunas otras. Desafortunadamente, los problemas que hemos estado comentando con nuestro público aquí, la ola de feminicidios, el caso de las desapariciones, en donde hemos visto las manifestaciones como ocurrieron el 8 de marzo, pues algunas otras brotes de manifestación se han dado en las últimas horas o los últimos días. Entonces, bueno, en esta celebración o en esta conmemoración del Día de las Madres, ¿qué podemos apuntar, Ramón? A ver, Giorgio, en ese sexenio hay un lado muy oscuro que le pega muy fuerte a las madres de familia. Y bien lo apuntas, el número uno es el de los feminicidios, en donde básicamente en lo que va del sexenio... ¿Estatal? No. ¿Nacional? Nacional. Tenemos básicamente arriba de 10 mil feminicidios, de los cuales más o menos mil pasan por Nuevo León. Nuevo León es el segundo lugar nacional en feminicidios. Esas madres, pues, deben de estar recordando a sus hijas que se les fueron porque las asesinaron, las desaparecieron, etc. Pero junto a ellas, recordemos, hay otros desaparecidos y tenemos en este país, en lo que va del sexenio, 35 mil desaparecidos, números redondos. Números redondos, de los cuales más o menos 6 mil son de Nuevo León. Es decir, en Nuevo León 6 mil madres hoy, estoy recordando a sus hijos que es mucho más angustiante, no digo que sea menos hijo, más hijo, más angustiante que el feminicidio, porque el feminicidio, sabes que tu hija ya murió. El desaparecido es la angustia permanente de saber si está con vida, si está sufriendo o si no. Le sumas a eso las 300 mil madres de familia que anualmente en este país están teniendo problemas para conseguir el medicamento para su hijo con cáncer. Hay problemas serios. Y súmale además a 8 millones de madres de familia que solían tener, cuando arrancó el sexenio, seguro popular. Y hoy de repente nos le dijeron, te la vamos a cambiar por el Insabi y de pronto, fast track, Congreso Morenista en el Senado y vámonos, se desaparece el Insabi. A ver, el nivel de angustia de esas madres de hijos con cáncer o de madres que tenían un seguro popular y que ya no saben a dónde van a recurrir cuando es un drama muy fuerte, que no hay forma de que puedas estar festejando la vida, la familia, el gusto, como todos quisiéramos, como todas las madres se merecerían por lo que son madres de familia. Y estamos ahí en una situación en la que la 4T nos tiene acorralados con situaciones no resueltas. Claro. Salvador, un apunte también de este 10 de mayo. Bueno, pues antes que nada, felicitar a las madres y decirle a los que tienen todavía a su mamá que las disfruten, porque cuando se nos van, ahí sentimos la dimensión exacta de lo que representa una madre. Y bueno, sí, efectivamente, todos los problemas que tenemos económicos, de seguridad, etcétera, al final de cuentas van a dejar quizá la huella más fuerte en el dolor que una madre va a sufrir, porque su hijo ha tenido algún problema así severo como los que señala Ramón Alberto, pero también porque su hijo no consigue trabajo, porque su hijo está en alguna situación de enfermedad, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo creo que más que en ninguna, vamos, más que en nadie, en una madre se ve, pues, aquella expresión de que, pues, la vida es un valle de lágrimas, pero al mismo tiempo nosotros somos un país que tenemos una resiliencia tremenda, sí, o sea, somos, si le preguntamos a la gente si es feliz, pues la gente nos va a decir que sí. Y aún con toda la situación, yo creo, pues, que la gente está, pues, encontrando un espacio, pues, para disfrutar y dar gracias, pues, de tener la posibilidad de abrazar a una madre, pues. Y yo creo que en esa mezcla, pues, de, en esa mixtura, pues, de tristeza, de alegría, se da la vida y en este caso, pues, se exacerban las cosas, ya sea porque la estamos con ella y la tenemos, y esa porque, por alguna razón, estamos en una situación complicada. Claro, se acumulan, se acumulan las emociones. El problema es el drama, Gregorio, el drama de decir, tengo una hija que ya no está aquí porque no hubo una autoridad que cuidara y que hubiera un ambiente para que se favoreciera la no desaparición y el feminicidio. El ambiente de decir que tenemos 35 mil mexicanos en lo que va del sexenio, que nadie los encuentra, ¿sí? Sí, a ver, inclusive, te voy a decir, hay, si le quitamos a los hombres, que vamos a decir que pudieron estar metidos con el crimen organizado y demás, si agarramos solamente mujeres desaparecidas, niños, adolescentes, niños, niñas, adolescentes, son 18 mil. La mitad de la cifra. Bueno, esas madres, digo, por más que queramos festejar y decir, una madre que está en la noche velando por un hijo que no tiene su medicamento para el cáncer, que ve que su hijo se le va de las manos, todo ese sentido de impotencia, no hay forma de compensarlo porque eso solamente, ese dolor, solamente una madre, quien realmente fue la que parió a esa criatura, a ese ser humano, puede sentirlo. Sin duda. Siguiente tema. ¿Qué les parece si vemos el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha lanzado esta advertencia? Y bueno, pues el plan C no es otra cosa más que arrasar, porque así lo dijo, que van a ganar el Congreso y en los últimos días de su mandato enviar una reforma pues que modifique por completo el funcionamiento del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ese puede ser algo así como el legado del presidente López Obrador, si es que se cumple esta advertencia, por no decir amenaza, que acaba de mencionar justamente esta semana. Salvador. Bueno, es un legado que prácticamente está encargando para el próximo presidente. Yo creo que hablar del plan C es un poco sacarle la vuelta, casi casi es un eufemismo del presidente para decir nos amolaron, nos tumbaron el plan A y ahora nos están tumbando por lo menos la primera parte del plan B, porque al decir eso, lo que está implícitamente reconociendo es que la Suprema Corte de Justicia le enmendó la plana y le estableció un límite, tanto a él, que no puede hacer lo que le dé la gana, como a sus legisladores, que les dice precisamente la presidenta Norma Piña, tener mayoría no significa que puedan hacer lo que les dé la gana. Hay normas, hay reglas que tienen que respetar. Entonces yo creo que lo que hemos vivido en estos días es decirle a la gente esta que está en la presidencia, que piensa que porque alguna vez 30 millones les dieron el favor de su voto, les dieron un cheque en blanco para que hicieran lo que les diera la gana. O sea, lo que está diciéndole ahorita es tu poder está limitado, está acotado. Y normalmente en estos casos los funcionarios dicen acatamos por supuesto la decisión de la Suprema Corte de Justicia. El presidente en lugar de decir eso dice voy por el plan C. O sea, es como chiste bastante divertido. A ver, es una enorme, enorme derrota. Otra más, la cuarta consecutiva del presidente López Obrador y la 4T. Ya no saben por dónde les pasan los outs. O sea, hablando de lo que tanto le gusta al presidente, el béisbol. Se lo han bateado por todos lados. El señor está iracundo, fuera de sí. Pero, Gregorio, lo que me parece muy criminal es que sea un mentiroso compulsivo que de manera reiterada utilice la tribuna de la mañanera para estar diciendo a la gente que la Suprema Corte no está para corregir la plana al Congreso. Como decía ahorita el doctor, a ver, el último reducto, hablando en términos futboleros, la portería final que tiene cualquier ciudadano para que le paren un gol es la Suprema Corte. Y lo tienen todos los poderes. Primero, el mismo Poder Judicial para en la Suprema Corte. El Legislativo, como lo vimos ahora con este caso, para en la Suprema Corte. Y el propio Ejecutivo, como le pararon la Guardia Nacional y todo ese tipo de cosas, para en la Suprema Corte. A ver, que las cosas no les hagan al presidente como él quiera. Y que la gente, los ministros, en dignidad, salvo las dos incondicionales. Ahí cantaría Luis Miguel, tú la incondicional, la misma de ayer. Y me dicen, por cierto, que la ministra Yasmín no votó legítimamente. Se copió el voto de Loreta. Siguiendo su costumbre. Siguiendo la costumbre de andar copiando tesis. Pero bueno, nueve a dos quedó el asunto. Y que la reacción del presidente sea decir, sacar otra letra del abecedario. Nos vamos a acabar todo el abecedario. Pero repito, lo más criminal es que le estén diciendo al pueblo y repitiendo una mentira reiterada, como si los ministros se estuvieran despachando con la cuchara grande. Señores, aquí es una cosa de legalidad. Y todavía peor, que los insulte, como lo hizo hoy con la presidenta de la Corte, diciendo que los premios de un reconocimiento internacional, que se le va a otorgar a esa mujer, que en los pocos meses que tiene al frente de la Corte, se la ha fajado como pocos hombres con pantalones. Y ahora resulta que el señor dice, compre su diplomita ahí en el mercadito. Por Dios, o sea, cuidado. Que les diga, insulte abiertamente a los ministros que están poniendo la tacha sobre un Senado que no entiende de qué se trata, no es bueno para un presidente. El presidente realmente está desbordado y las cosas se le van a venir de mal en peor. Corto comercial y enseguida regresamos, porque por supuesto que hay más temas. La situación en la frontera de Estados Unidos con México, a unas horas del vencimiento de esta medida conocida como título 42. El fin de la emergencia, pero no del COVID. Y por supuesto, las láminas, proyecciones, encuestas, monitoreos del doctor Salvador Borrego. Continuamos.